Música Música ¿Cómo participar? Tres pasos, ¿vale? Primer paso, no respirar durante dos minutos Segundo paso, no ir al baño durante 6 y 7 días Y tercer paso, no masturbarse durante 10 días Música Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo Parece que Papá Noel ha llegado este año Que me he portado bien, pero no ha llegado Papá Noel Ha llegado Procis, bueno, muy buenas a todos Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar Sobre Procis, ya sabes que cada mes destino Y dedico un vídeo para hablaros de Procis De aquello que creo que os puede aportar Y en este vídeo concretamente hablaré de tres cosas Primero, creo que es la más interesante de la gran evolución Que ha hecho Procis en los dos años Bueno, yo hace dos años, que os he dicho, pero hace 11 años Que ya existe la marca Procis Y que es muchísimo más que una marca de suplementación No ha cambiado, ha crecido, igual que de fines voy Segundo, porque quiero enseñaros Por qué ha cambiado, no es una marca de suplementación Yo no voy a Procis, aquí no hay nada, repito 250 euros en productos Procis Y no hay nada de suplementación Hay una cámara, que es el primer vídeo que estoy haciendo Con la nueva cámara, por fin La Sony Alpha 7 III Pero así que creo que me comentéis debajo Si la calidad del vídeo os gusta Y el último punto de este vídeo Va a ser el sorteo Que voy a empezar, gracias a este vídeo Sobre un pedido de 250 euros Para regalarte Quizás a ti, si participas Déjate todo lo que puedes llegar a pedir Y por qué de tanta cantidad Este sorteo es un vídeo que ya he acumulado en Procis Que no he gastado Y que yo te quiero regalar No es un sorteo que me mande Procis Es un sorteo que ya hago por y para vosotros Así que espero que lo valoréis, que lo apreciéis Que participéis y podáis disfrutar de todos los regalos Y todo lo que podáis pedir Con 250 euros que como podéis ver No son pocas cosas Dicho esto, empezamos este vídeo Creo que es bastante interesante Creo que es mi deber Compartidlo con vosotros Ya sabéis que con Procis hace 2 años Yo que estoy con ellos 11 años que está Procis en el mercado Soy de los primeros O el primero en España Que empezó a atacar fuerte Y a presentaros Procis Hoy en día hay mucha gente Pero yo siempre entiendo Traeos cosas diferentes Novedades Y creo que lo conseguimos Así que aquellos interesados Quedaros Suscribiros, comentadme la calidad de este vídeo Decidme que os parece Porque ahora sí, empezamos Y bueno, antes de empezar a enseñaros la chicha de este vídeo Es que quiero compartir un calendario Antes de que empecemos el año Que he hecho Los que me conocéis Y veis mis vídeos Sabéis que en mi pasillo Tengo un calendario Donde os comparto cada país Y apunto cada país que voy viajando Que quiero viajar Lo que me hace tener una gran imagen De mis resultados Es muy importante Ya no solo para recordarte Aquello que vas a lograr Y que vas a ir a por ello Sino aquello que ya estás logrando No tus sueños Y no tus logros Entonces, este año En lugar de comprar vídeo 1 He dicho Oye, en lugar de comprarlo Lo voy a ajustar Y he hecho este súper diseño Que pareció que es increíble Además, muy típico de mí Ya que siempre me apunto las frases Clase de la semana Clase del mes Papel cuché Un papel a uno Para vuestra habitación Que tus objetivos estén A la altura de tus sueños Sueña y logra Y se puede borrar Y escribir con un rotulador Para que os equivocáis Y si os juntáis la frase del mes Luego podáis poner otra Y siempre tener claro Que planificar Estructurar Tener una estrategia Una idea de estrategia La estrategia perfecta Más vea que tú haces Y ejecutas Una vez das el primer paso Vas a ver Antes de dar el primer paso No vas a entender nada Por lo tanto Esto va a ser muy bueno Para animarte a ti mismo A ver El primer paso Motivarte Y oye No me enrollo más Porque con esto Yo creo que el año Va a estar bastante Lograble A niveles Que aún no te imaginas Bueno antes de enseñaros Un poquito la página Y explicaros Por qué Procis Es más que una entera Suplementación Y cuando digo más Me refiero que para mí Actualmente Procis Sería un 30% Una entienda de suplementación Este vídeo Es cada vez Contiene el medio de suplementación Os recomiendo ver los vídeos Que he hecho Sobre las proteínas Carrohidratos Y he hablado bastante bien Sobre el sector La industria De la alimentación Del sector Sobre todo De la industria De la suplementación Y creo que podéis sacar Poderosa información Para hacer cambios Igual que yo los estoy haciendo Pero no es el tema De este vídeo Si queréis tener Es que ya Si no los habéis visto Pero Procis actualmente Es mucho más Que lo tienen en suplementación Procis ha cambiado Procis lleva 11 años Desde que empezaron Os pongo por aquí También el vídeo Para que lo podáis ver Sobre cómo es la fábrica Hace dos años Que es cuando yo Empecé con ellos A ver si este próximo año Cuando acabe el TC Google Tour Nos quedan cuatro países Para cumplirse Que era un propósito personal Puedo ir a Procis Puedo ir a Porto A Portugal A ver la fábrica Y ver esos grandes cambios Ya que creo que se ha duplicado En estos dos años Y Procis ha cambiado Y ha crecido mucho conmigo ¿Por qué digo conmigo? Porque Procis desde que yo empecé Solamente me aportaban Pues esa suplementación De entrada Pero es que actualmente Vamos a encontrar en Procis Tecnología Que lo veremos ahora Con auriculares Con numerificadores Con material para la cocina En Procis vamos a encontrar Ropa Mallas Incluso como competencia De Gymshack De Alphalink Están mejorando A un ritmo Muy, muy, muy rápido ¿Por qué se están expandiendo Tanto y tan rápido? Porque tienen muchos empleados Tienen una gran visión Y tienen las cosas Y la estructura muy clara Tienen ese gran calendario De hecho A dos años Seguramente A cuatro años Con los pasitos A seguir muy claro Y además de unos profesionales Evidentemente detrás Aparte de que yo me identifique Con una marca tan visionaria Con una marca tan emprendedora Y tan soñadora El cambio que está haciendo Creo que lo podemos aprovechar todos Yo soy el primero Que lo está aprovechando Porque las compras Del supermercado Cada vez son menores Porque los estoy comprando Directamente en Procis Y multitud de productos Que ahora veremos Los conseguimos Directamente en Procis Esto ya quiere decir Que lo tengas que hacer Si o si en Procis Pero yo te digo Que si coño Podemos encontrar alimentos Modificados Ligeramente Para que tengan más proteína Y tengan menos azúcar Y vas a comer lo mismo Y te va a costar lo mismo O incluso menos Porque todos sabemos Que Procis Es una tienda Que no se caracteriza Por tener un alto precio Es un precio muy A ras del mercado Y al alcance De prácticamente todos ¿Por qué no aprovechar Esas ventajas? Veremos rápidamente esto Para que lo podáis ver Para que sepáis Que pedazo de pedido Podéis hacer con esos 250 euros Que también es por eso Que quiero regalaros Tanto dinero Para consumir en Procis Porque con 100 euros Sé que no tendréis suficientes Así que podéis coger Bastantes suplementos Pero no podéis aprovechar Lo que es la tecnología O la ropa Porque eso ya evidentemente Pues son márgenes Más pequeños Y los precios Suben bastante más Quiero que tengáis claro Que la evolución Que ha hecho Procis La evolución Que he hecho yo Vosotros también La estáis haciendo La podéis hacer Y es un poco el mensaje Que quiero que todos tengamos ¿No? Claro que todos crecemos No cambiamos Todos crecemos Pero porque aprendemos Nuevas cosas Y el hecho de aprender Es lo que nos hace evolucionar Y el hecho de evolucionar Es lo que nos hace Sentir más ganas De estar vivos Y Procis cada vez Dentro de ese sentimiento Nos acompaña En ese sentido Con cada vez más productos Y con cada vez Para mí personalmente Con esa visión Que a mí a la vez Me empodera A también querer crecer más Y al lado de una marca tan grande Este año vamos a renovar Vamos a ver Y os contaré yo las noticias Seguramente el año que viene Sabéis que cada mes Os intento compartir Un vídeo relacionado con Procis Y igual haremos un sorteo mensual De una gran cantidad económica Ya que yo pues lo prefiero Compartir con vosotros Porque creo que os lo merecéis Porque creo que vosotros Sois los culpables De que yo esté aquí En Youtube Cinco años después Aprovecho y os digo Que en Barcelona El día 30 de marzo En 2019 Vamos a hacer un evento En Barcelona Gratuito completamente Limitado en plazas Así que os dejo el link Donde tenéis que dejarme Vuestro mail A los que vayáis a asistir Y cuando se acerque la fecha Os enviaré yo un contacto Un correo de contacto Para que me digáis 100% que vais a asistir De momento ya somos Más de 200 personas Por lo tanto Os lo pongo nada más Arriba en la descripción Y dejando aquellos Que queráis venir De toda España Va a ser cinco años Va a ser una celebración Muy especial Muy épica Va a ser sábado Así que ahí os espero Dicho esto Espero que haya quedado Con el primer punto Que todos evolucionamos Que eso es lo bonito De poder crecer De hacerse mayor Pero cada vez ser más rico Internamente De todo lo que has aprendido De mayor Que os el niño Recordar eso Y vamos al segundo punto Vamos a ver Antes de ir al sorteo Que son esos productos Que Procis nos ofrece ¿Vale? Así que os espero En mi ordenador Bueno ya estamos Dentro de la pantalla Como podemos ver Estamos aquí en mi sesión Y cuando entramos En la página de Procis Entramos en Procis.com Podemos ver Nutrición Deportiva Aquí como podéis ver Son nutrición O sea que entenderemos Que tenemos La suplementación Proteínas Ganadores de masa Preentrenamientos Realmente están Empezando a un nivel Muy épico Lo cual a mi Me joder Me enorgullece Por haber empezado Con ellos Y haber visto esto Desde dentro Y poder compartirlo Con vosotros Para mi la mejor marca Del sector De la suplementación Tenemos aquí Pérdida de peso Ya más enfocado Pues a personas Que quieran definir A bienestar Es un poco más Esto diríamos Las secciones Que resumen La nutrición deportiva Pero ya entramos Después en Productos alimenticios Como podemos ver Si entramos directamente A la sección Hacemos un clic Avena Pan Bebidas funcionales Orgánicos Salsas Cremas Barritas Tenemos pollo Vegano Superalimentos Nuevos productos Para ver todo lo que va saliendo A saber que hay por aquí Yo cada vez que entro Veo diferentes cosas Ya van a una velocidad Más que la que yo voy aprendiendo Lo bueno también Es que podemos entrar Si no sabemos lo que es Y aquí en la descripción Pues directamente Tenemos todo Textura Para quien es Entonces cuando estamos En productos alimenticios Aquí si entramos Tenemos barritas Galletas Tartas Tortitas Pan Por ejemplo Yo siempre cojo panes ¿Por qué? Porque sale regalado A penas de precio 1.99 Más barato que la tienda Y tiene más proteína Del normal Tenemos el protein bread Fijaros Tenemos pasta Tenemos pasta Modificada Para que tenga más proteína Menos carbohidratos Como podéis ver Es para que decís Yo he probado esta Perfectamente bueno Y la verdad es que Os lo recomiendo probar Podemos ver aquí Tenemos un montón De comida orgánica Comida integral Comida que respeta Pues su fibra No se la han quitado Tenemos también En productos alimenticios Lo podéis ver por aquí Comida fácil de preparar Siropes Frutos secos Siempre también Un mítico para mí Los pedidos Hay tantas cosas Que si no vas un poco Con la intención De visitar la página No lo vas a hacer Avenas Más claras de huevo Es un montón de comida Que podemos aprovechar Comprar directamente Desde la página Y además Pues con mejores Macronutrientes Las barritas Proteín más Vale Cada vez cosas más apetecibles Y al final Pues para poder disfrutar De una alimentación Variada Con cosas que a todos Nos gustan Pero con macronutrientes Que es lo importante Los nutrientes que conllevan Las proteínas Y datos Y grasas Diferentes Luego La ropa Vale Prepararos Y cogeros fuerte Porque yo he flipado Ya como estoy con alfali Pues rapo Ropa realmente En mi caso No es que lleve tanta De profis Pero Empezaré a comprar ¿Por qué? Porque mirad que pampas Tenemos aquí Para poder entrar Estas bancas La verdad Que son muy guapas Me las voy a saber Proximamente Porque me las voy a coger Y son chulas Y son chulas La verdad Más que de sobras Mochilas Vaya mochilote Tenemos aquí Por favor Es una barra ideal Tenemos para cargar El móvil De dos Para poner el ordenador El diseño Es espectacular Porque marca la diferencia Tenemos un montón De camisetas De sudaderas De calcetines De compresión Estas botellas Que son las que yo tengo En casa Para no gastar Botellas de plástico Que además Vienen con las frases Motivacionales Y Guau Es que ya hay mucha ropa Y creo que para un vídeo Seguirá corto Echad un ojo Vale Yo espero ya Despertar esa curiosidad Y vamos a los productos Electrónicos ¿Qué tenemos? Pues tenemos ya El reloj Que nos controla los pasos La actividad diaria La pulsera de la actividad Esto es una locura El candado que va con huella De huella digital Grutal Tenemos estos dos modelos Tenemos los auriculares De Proxim Que yo no os he probado De muchas ganas Se ve que se escuchan muy bien Los han recomendado ya A varias personas Tenemos un cepillo De dientes ultrasonico Blanco Lo quiero probar también Lo voy a probar también Como veis Ya son precios Pues casi 40 50 Por eso el sorteo Que después os diré Como participar Es de 250 euros Lo que os voy a regalar Cosas que yo no pediré Pero lo vais a hacer vosotros Y quiero que lo disfrutéis Tenemos un humidificador Un difusor de aromas ultrasonico Para equilibrar pues La humedad de la casa Y que se pueda respirar Sin tener tanta sequedad Tenemos una balanza Con tenida de la grasa corporal Os lo dejo ya Para que vosotros Le vayáis echando un ojito Creo que Me decía Un vídeo Me mencionar Todas estas variedades Estos cambios Así que nada Ya lo dejo en vuestras manos Y vamos así A pasar al sorteo Para que podáis conseguir Para que tú Quizás puedas conseguir Un cupón Un descuentazo De 250 euros En toda esta tienda De Proxim ¿Cómo participar? Ahora te cuento Vale, me habéis pillado Qué puta locura Mira esto Sabe a cerrero rocher Simplemente Y solo os digo Que cada 100 gramos Conlleva 21 gramos de proteínas Vale, esto no es lo más saludable Evidentemente lleva No, lleva 2 gramos de azúcar Esto cada 100 gramos Tenéis que probarlo Ahora lleva bastante grasa Evidentemente Porque lleva avellanas Pero es que sabe Como una clásica droga Además Si habéis visto los vídeos De Estados Unidos ¿Os acordáis que dije Le diría a Procis Que saquen crema de cacahuete En sobres de 30 gramos? Procis Tomad nota Porque si Lo que es un poto De crema de cacahuete Lo vendemos Así Yo Tendría crema de cacahuete En mi casa Mirad Aquí tenemos Sobres de 30 gramos En Procis Las ideas Yo no sé si La he hecho tan rápido Porque eso lo dije Ya lo tenía pensado Pero En ese momento No estaba Así que A gusta salud Antes de deciros Las normas del sorteo Para que participéis Dentro de este bagel Le voy a meter un poquito De crema de cacahuete Yo sabéis que Soy un buras Soy un ansias Y si hay cosas muy buenas De comer Dosificar me cuesta Por lo tanto Con esto es perfecto Porque tenemos 30 gramos De crema de cacahuete Que fijaros Esto es lo que necesitaba Dosis Textura en la boca Por favor Entonces vamos a hablar Sobre cómo participar En el sorteo Que yo voy a hacer Por y para vosotros Y podéis disfrutar De los 150 euros En un solo pedido Cómo participar Tres pasos Vale Esperad que me he apuntado Por aquí Primer paso No respirar durante 2 minutos Segundo paso No ir al baño Durante 6 y 7 días Y tercer paso No masturbarse Durante 10 días No que es broma No, no, es broma A mí ya sé que Entonces nadie ganaría Igual la No sé Comentadlo ¿Qué pensáis? Entonces ¿Cómo participar en el sorteo? Primero Comentar en mi Instagram En el vídeo sobre el sorteo Etiquetando a 5 personas Con el hashtag también 5 personas Más el hashtag TCB10 Es el cubón Pues que ya llevo Y lo compré Desde que empecé Darme like Al vídeo Que voy a subir en Instagram Y comentar Debajo de este vídeo La palabra Participo Eso quiere decir Que estás suscrito Lo voy a comprobar Que estés suscrito Tendrás que estar Suscrito al canal Y comentar Participo Y tienes que etiquetar A 5 personas Y seguirme Desde Instagram Con el hashtag TCB10 Y ya está Más simple que eso A través de Instagram Lo voy a hacer en directo Vamos a hacer un sorteo Aleatorio A través de estas aplicaciones Que hay ahora Para hacer sorteos Lo haremos de forma aleatoria Si quieres participar Yo desde no me lo pensaba Porque puedes ahorrar Mucho dinero Llevarte muchos regalos A par Ernest Y de fines voy Puedo llegar a tu casa Con Profis Con una caja Como con la que ha empezado El vídeo Y oye Yo creo que eso Se puede agradecer Y mucho Para empezar 2019 A tope Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Comentadme debajo Si os ha gustado La nueva calidad De la cámara Y vamos a ver Porque yo creo Que este canal Poco a poco Se va a ir estimulando Porque ahí se vienen Cambios muy épicos 2019 30 de marzo 5 años Os espero en Barcelona Darle click al link De debajo Para suscribiros Alphalit También tenéis el link De debajo Para entrar desde mi enlace Y ya sabéis Este año quiero trabajar Con marcas Pero con las mejores marcas Con movement También el reloj Que también tienen gafas Con las que yo quiera Y punto Y olvidarme de trabajar Con marcas Y enfocarme mejor Para vosotros 100% Y dedicarme a eso No a interaccionar Con marcas Y a ver si tengo fotos No Yo quiero trabajar Con las mejores Yo voy a ellas Que es lo que estoy haciendo ahora Así que habrán novedades Y poderos promover Lo que yo llevaría Lo que yo quiero Y los mejores Dicho esto Un placer compartir Soy Anora A como es el mundo Que no engorda Participad en el sorteo Porque tenéis mucho que ganar Disfrutad el 100 de año Suscribiros Dadle like Y nos vemos en otro video A como es el mundo Que no engorda